¡Feliz Navidad! 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 Cantemos todos alegres, porque el amor ha nacido Cantemos todos alegres, recibiendo al Salvador Cantemos todos alegres, porque el amor ha nacido Cantemos todos alegres, porque el amor ha nacido Cantemos todos alegres, porque el amor ha nacido Aleja todo lo malo, deja que lo bueno se haga realidad Párate y mira a sus ojos, deja que no hay felicidad Deja la tristeza, saca toda la alegría, me acerca la Navidad Cuéntame ser un niño, ven conmigo a ser brutal El que está esperando pronto nacerá, Jesús ya es el niño, es la primera Navidad No pierdas el tiempo, vamos a cantar Por feliz, por el camino que va mucha gente, camino al portal María está contenta, su bello tesoro, hoy ya nacerá Para que vivirá sus ojos, están llenos de felicidad Deja la tristeza, saca toda la alegría, me acerca la Navidad Cuéntame ser un niño, ven conmigo a ser brutal El que está esperando pronto nacerá, Jesús ya es el niño, es la primera Navidad No pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo, vamos a cantar No pierdas el niño, ven conmigo a ser brutal El que está esperando pronto nacerá, Jesús ya es el niño, es la primera Navidad No pierdas el tiempo, vamos a cantar No pierdas el niño, no pierdas el niño, no pierdas el niño, es la primera Navidad No pierdas el tiempo, vamos a cantar No pierdas el tiempo, vamos a cantar